Bueno, el balance que tenemos del torneo de fútbol, 40 años en el barrio primero de mayo, tenemos un balance bastante importante, ya que han transcurrido 8 fechas de este torneo, estamos ya esta semana a concluir la última fecha, para tener los 8 clasificados que irían a la ronda de final, a la ronda de los partidos de muerte, hasta el momento el equipo líder del torneo es TV Cablecentro con 15 puntos, seguido de la escudería con 12, tercero Zamba Pochense con 11 puntos, con 10 puntos tenemos a Guarapos Club primero de mayo, y en el quinto puesto tenemos al equipo APF, las últimas dos casillas del torneo se están peleando y están disputándose entre 3 equipos, entonces esta última fecha es muy importante, porque ya es decisiva, el goleador del torneo tenemos al jugador de TV Cablecentro con 12 anotaciones, Junet Laguna, seguido de Robinson Vázquez del equipo La Escudería, que también es uno de los equipos que está peleando los primeros lugares del torneo, la valla menos vencida la tiene el arquero Edwin González de Sabana de Torres con 3 anotaciones, seguido del señor Javier Guerra del equipo Guarapos primero de mayo con 7 anotaciones, la próxima fecha arranca a partir de mañana jueves 15 de abril y terminando el día domingo, tendríamos el día jueves mañana tenemos un partido, un partido el viernes, dos el sábado y dos el domingo, ya terminaríamos ya esta ronda final y tendríamos los 8 clasificados. Gracias.